Hoy es un buen día, bueno, estaba siendo un buen día hasta que llegué a casa y vi que no tenía wifi ni el móvil ni el iPad ni nada Me puse a grabar y tampoco me he cargado el modo carrera, no me he cargado la play, no me he cargado nada Entonces, pues me he ido al dentista, tengo todo esto empastado, me duele la vida, al hablar, pues no sé casi hablar Se me cae el agua cuando bebo y bueno, pero ya estamos aquí, tenemos partido contra el levante Y lo más importante de todo, hoy juega la culto, cuando estéis viendo este vídeo, pues yo estaré haciendo un trabajo de CTM Porque me lo han mandado y no he podido hacerlo, así que, porque no tenía wifi En fin, vamos allá chicos, nos toca partido contra el levante que lleva 12 puntos, nosotros estamos ahí con 19 Y el siguiente partido, no sé contra quién es, es levante y el siguiente es contra el depor Bueno, en este capítulo lo que vamos a hacer va a ser jugar el del depor, el del levante y simular los otros dos Os lo voy a hacer así porque no tengo tiempo, de verdad, y obviamente os voy a traer el modo carrera porque ayer llegamos a 100 likes Y vamos a jugar unos dos partidos pero tendremos que simular el otro, así que el que esté mejor, está mejor el depor o el levante El levante, así que vamos a jugar este primer partido contra el levante y luego ya simulamos los otros dos Vamos allá con este partido contra la unión deportiva levante, jugamos en casa o fuera Jugamos en el reino, jugamos en el reino, vamos allá Pues aquí estamos una jornada más, jornada número 12, estamos en el reino Hoy yo me voy al reino a las 7 y media, marcharé para allá para ver el partidito que seguramente sea la hora que publique este vídeo Así que chicos, vamos allá contra este levante, viste de rosita y nosotros vamos de blanco Vestimos como debemos y vamos a ver si ganamos este levante porque va a ser el único partido que juega en este capítulo Que los otros dos van a molar pero es que va a molar más el este porque juega Isaac y juega nuestro niño Fran Villalba Y mirad, mirad Villalba lo que hace, la toca para Isaac, Isaac se da la vuelta, nos cae el rebote pero como Villalba es tan bueno pues lo dejamos por aquí Y ahora la retrasamos para Leñá, a Leñá la toca para Ángel Gómez, Ángel Gómez la toca para Villalba, Villalba la abre para Guarrochena Y Guarrochena pues hace una parada de subida al portero pero la ganamos con Isaac, nada ya está, corta, corta, se ha dado corta porque vacío Ahí está el penalti que nos acaban de pitar, penalti que nos pitan a Jorge No le veo la gracia, no se la veo He tocado el balón, se ha tropezado él porque ha seguido corriendo En fin, va Roger, va Roger, Roger, yo creo que lo va a tirar para allá Efectivamente Rick, para donde Vega y paramos el penalti Sí señor, bien, 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 los penaltis que no son se fallan, ya lo tengo dicho Qué bien Santiago Vega que le he puesto el titular y ha parado el penalti a Roger Madre mía Emiglio para Isaac, espérate que el pase de Emiglio ha sido legendario Isaac, Isaac, el delantero sueco, se frena, Alexander, gol de Isaac Ahí está chicos, convertimos lo que iba a ser el 0-1 al 1-0 chicos, al 1-0 Ahí está, qué pase de Emiglio por cierto Y luego Isaac, que lo hace fenomenal, iba a decir genomenal, que es una mezcla entre genial y fenomenal Pero me salió genomenal Ahí está, lo hace muy bien Isaac, cómo se frena delante del portero La batia ahí al portero, ponemos el 1-0, Alexander, Isaac Cultural y deportiva, leones a 1, levante 0 Eso es Villalba La centra Fran Villalba llega a Emiglio Qué parada tío, Villalba córner, venga tío Y esa parada, de qué, a cuento de qué Ah, encima habrá fuera de juego, muy bien, muy bien, muy bien En fin, llegamos al descanso Estamos arrollando a este levante La verdad es que estoy jugando muy bien 6 tiros a 2 57% de posesión Estoy siendo un rodillo, lo que es un rodillo, así pam, 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 pam Igual, igual, no está haciendo nada el levante Pero es que somos muy buenos, que lo vamos a hacer Venga, vamos a por esta segunda parte, rápido, rápido, rápido Que no tengo tiempo, ¿qué hora es? Venga, venga, venga ¡No! ¡Qué parada! ¡No, que rebote! ¡No! Mira que no ha sido nada la segunda parte, eh No ha sido nada por parte de nadie Ha sido un partido de mierda Pero terrible, mirad esto, tío Mirad cómo se lleva el rebote ahí, es que En el puto 87, tío Que no ha hecho nada en toda la segunda parte Ni él, ni yo, ni nadie, o sea Qué asqueroso Vamos ¡No, hombre, no! ¡Acaba de salir el tiempo añadido, tío! Oye, en serio, vaya puntos nos estamos dejando contra cojos, eh De verdad En serio, tío Pero qué partido ha sido este O sea, ha sido un partido del asco Pero si es que no ha hecho nada el levante, de verdad Es que me sacan puntos los más cojos, de verdad Y luego le metemos al Celta 4-1 En serio, eh Es que nos sacan puntos los más cojísimos Os lo digo en serio, tío De verdad, qué coraje me da esto Coño Pues nada Otro punto que perdemos Que sí, Geray, sí, sí Vas a ser titular ahora Otro punto que perdemos, de verdad Qué injusto, tío En serio Qué maldito injusto Venga, a ver si sube alguien Por cierto, muy buen partido de Vega Me ha gustado bastante Y de aquí no sube nadie, tío En serio, emigrio Podrías subir, hacer algo No sé Con tu vida Que eres más cojo ahora mismo Venga, va Vamos a jugar contra el partido Contra el Depor Que va a último Bueno, penúltimo Lo vamos a simular Jugamos fuera Sé que jugamos fuera Pero bueno Bastante jodido va a estar, la verdad Pero bueno El Sudáfrica vence al Uruguay No entiendo por qué le ponen preposiciones Vale Preposiciones, no Artículos Que tengo un lío en la cabeza De preposiciones y pollas Venga, a ver, va A este lo podemos subir Y a este No, a este no Pero a Igor Cardoso Lo podemos subir A ver si tiene Las cuatro skills Y si no, pues Te quedarías bastante fuera Vale, muy bien Información sobre Vale, aquí tenemos más Nada, es lo mismo ¿Qué? Ah, que aquí también Vale, muy bien Vale, ahí saco Me parece bien Tenemos partido contra el Depor ¿Están todos bien? Sí, vale Bueno, pues con el equipo titular Vamos con el equipo titular Jugador del mes Ha sido uno de la Cultu No sé quién ha sido Pero bueno A ver, por favor Si lo conseguimos ganar En serio Que necesitamos los puntos Vale, Cultu Necesitamos los puntos Solo tienen a Cartabria A Bergantinos Y a Eschar Vale, gol de Guarrochena Es importante Es que no sé hablar No puedo hablar Tío con esto dormido Es importante empezar marcando Venga, va, va, va Empate de Piatti Venga, otro Por favor, Cultu Dale, Cultu Vamos, Leonesa Vale, gol de Aleña Vamos No, Rojaiza no Mete otro defensa Hola, hola Vamos Minuto 80 1-2 Vale Vamos 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 Partido simulado que ganamos Sí, señor Vamos ahí contra el Depor Que ya veis que vamos súper mal el Depor Pero bueno Buena, buena victoria Importante Me gusta, me gusta Vale, vamos a simular esto también Bien, 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 bien Vale, tenemos todos a punto de subir Mira, Aleña ha subido ya 76 de media Vamos a quitarle Vamos a poner a otro Que se lo merece también Vale A este mismo Y buen día Que le queda nada Vamos a ver si sube Buen día Vamos, Emi Sube 73 Sube 73 No, tío Sube, hombre Buen día, sube Vale, Emixio está entrenando muy bien últimamente Vale, vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta A ver, juego de sancionado Contrato aceptado Muy bien Y, bueno Isaac, tío No puedes estar aquí Vale, tenemos aquí un nuevo de esto 94 este pibe Vale, lo fichamos Solo que los que tengan 94, eh O sea, todos los demás fuera Es que no No sé Por qué Me salen con media 69, tío O sea, es que no No entiendo Si hubiera alguna manera de saber que van a tener 5 skills Pues me los ficharía y ya está A ver si el que hemos fichado tiene 5 skills O 4, vaya Me da igual Estaría muy, pero que muy bien Cardoso 4 skills Vale El único jugador que tengo en la plantilla con 4 skills Sí señor Por fin Pues a este lo vamos a Lo vamos a entrenar muchísimo Vale, tenemos por aquí a Iza con roja Que vamos a poner a Jara Espera Y a Iza pues lo tenemos que poner en el banquillo Porque tiene roja el crack de él Y claro Vale Guardamos los cambios Y ahora vamos a jugar el partido contra el Tenerife El cual también vamos a simular Porque ya os he dicho que estoy bastante escaso de tiempo Espero que esto no vuelva a ocurrir Porque claro Si me dejan sin wifi Recuerdo que en la Iza ganamos 2 a 0 Ganamos 2 a 0 el Tenerife Por eso lo simulo Si no jugaría obviamente Pero vaya Que supongo que ganaremos Vamos a jugar con la plantilla de la copa Que es esta Es esta la plantilla de la copa Y en vez de Jiménez Que tiene aquí media 50 Vamos a jugar con Cardoso Vale Con Cardo No sé si es Cardoso Cardoso Ahí está Cardoso Vale Muy bien Para que sea así el titular Vale Docel ha subido también de media Docel ha subido No, pero tiene que jugar Tiene que jugar Geray este partido Vale Pues buen partido Para que se luzcan Los menos habituales La verdad Me gustaría poner a Isaac En vez de a Emigrio Porque juega más Emigrio Que a Isaac ahora mismo De hecho Si Así Vamos allá Vale Guardamos esto Que juegue a Isaac Que Isaac es una potencia mundial Y vamos allá chicos Vamos a simular el partido Recuerdo que ganamos 2-0 en la ida Espero que no se nos compliquen las cosas Espero que no se nos compliquen Vale Vamos allá Partido contra el Tenerife Martes 4 de diciembre Ya estamos en diciembre A puntito del mercado de invierno Ay Dios mío Ay Dios mío Como nos eliminen De copa Sería un fracaso Muy fracasioso Por favor Vale Gol de Ojeda Bien Víctor Ahora tendría que meter Otros dos Hostia Chicos Si nos salen Si nos salen Si nos salen No me No eh Que con un 3-1 Nos vamos para casa Con un 2-1 Ay Dios mío Chicos Que nos eliminan De la copa Ahora mismo No sé qué pasaría Creo que ganaríamos Por goles fuera de casa Ahora mismo No sé qué ha pasado Creo que ganamos Por goles fuera de casa Creo No lo tengo yo muy claro Dios mío No sé qué ha pasado Joder lesionado Vale Se ha lesionado En serio Que nos han eliminado Pero a ver Si ganamos 0-2 A ver A ver A ver A ver A ver Si ganamos 0-2 Y ahora perdemos 3-1 Es 3-3 Y por goles fuera de casa Que he metido uno Y a mí no me tiró ninguno No estoy entiendo yo El formato de la copa ¿Eh? Dios ¿Dale 1-2-3? Oye 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 En serio ¿Quién nos han eliminado de la copa? Partidos Lío Santander No Copa de España Cultura leonesa Octavos Ah vale Que todavía no están puestos Los partidos Tiene que acabarse esto ¿No? Vale Vale Tienen que Tienen que pasarse todos Venga Pues avanzamos hasta Hasta que se jueguen Todos los partidos No No Si Detenemos simulación Que tenemos que entrenar a estos Detente 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 Que te detengas Hola Vaya Bueno Pues nada No podemos entrenarles Por favor Por favor Que no haya sido Que la liamos Si tenemos 93 de media Eso significa que hemos avanzado en copa Se han reunido Para valorar el trabajo La renovación Ah mira Que nos Nos Aceptan Vale Vale Si hombre Obviamente Aceptamos el El este Vale Vale Que no hombre Que no Que Cardoso no va a jugar Ahora si ¿No? Temporada Partidos Leo Santander Copa de España Contra el mesa Las palmas Menos mal Menos mal Menos mal Por cierto Es que estoy hasta con vaqueros Tío O sea Tengo aquí hasta el cinto Tengo aquí hasta el cinto Que eso Vale Menos mal que pasamos de ronda Se me había parado El corazón Pues nada chicos Espero que os haya molado Ya os digo Lo siento mucho De hecho Es que hemos subido puestos sin jugar O sea Esto es espectacular Espero que os haya molado Lo siento Espero que no vuelva a ocurrir Lo intentaré programar para las 7 y media A las 8 y media juego a la cultu Espero que lo veáis ahí Que aunque veáis estas Y no sabéis de la cultu Que os mole la cultu Que os interese por la cultu Como es contra el Albacete Y a ver si somos capaces de ganar Y ir tan bien Como nos va aquí En nuestro modo carrera De hecho Espero que os haya molado 50 veces mañana Un nuevo capítulo Reventadlo El botón de like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego chicos Nos vemos Adiós